No me odia, habíamos quedado a las 3 Yo llego ahora mismo Y el pobre seguro que estaba pensando ¿Pero de qué va esta gente? ¿De qué va esta gente que me invita aquí? No está un poco preocupado Carlos se ha quedado en el supermercado comprando Y no viene Pues casi, casi Me he quedado por ahí, me he quedado por la calle Bueno Mira, te mando ¿Puedo yo enviar ya el PowerPoint desde un PDF o algo? Puedes compartirlo Tú mismo O me lo puedes enviar por correo Como quieras Mi correo Te lo pongo Carlos G Carlos G Carlos G Casares Arroba Yahoo.es Lo estoy enviando Muy bien Vale Vale Mucha partita Mucha partita Voy a ver si me ha llegado ya Está subiendo, tiene un poquito de peso Ah, lo estás subiendo tú, vale No, no, te lo estoy enviando Me gustaría subirlo yo Un momento estoy buscando también De donde hacerlo Espera, voy a detener el uso compartido De lo que hay puesto aquí Que es tu presentación Y si le das a compartir mi pantalla Te aparecerá a la flecha que hay al lado Si le das a la flecha que hay al lado Compartir documento Ya lo he encontrado todo, lo conozco No te preocupes Vale Bueno, para presentar a Javier Me gustaría decir que me hace mucha ilusión Tenerle aquí como presentador Que yo le conozco por Facebook Y por los congresos virtuales Que organiza Y bueno, también Sigo a Javier Además de las publicaciones que hace Y de los materiales que cuelga Por ejemplo, tiene muchas actividades Tienes muchas actividades hechas con hot potatoes Subidas a internet Que supongo que muchos conocen ya El tema de Javier hoy Es como podéis leer La competencia digital docente Y no me quiero enrollar más Porque ya vamos con retraso Y yo vengo muy estresado Y poco preparado Y entonces, Javier Te paso Te dejo a ti la palabra Y yo desaparezco de pantalla Y lo siento muchísimo de nuevo Adiós Bueno, pues que tal Espero que estéis un poco familiarizados Con el funcionamiento de la plataforma Yo llevo ya un tempecito Trabajando sobre la competencia digital docente De hecho, ahora estamos dirigiendo cursos Con el Instituto Cervantes Este año estamos dando 120 horas En tres niveles diferentes Y bueno, pues la gente de todo L El equipo de todo L Me pidió compartir un tiempo con vosotros Con los profesores de español Hablando sobre algún tema de mi especialidad Y habíamos decidido que este año Que estamos trabajando sobre la definición De la competencia digital docente Y la importancia que ello comporta Para nuestro perfil profesional Podría ser el tema más indicado Yo no sé si estáis familiarizados Con el concepto de competencia digital Sobre todo de competencia digital Para los profesores Si os comento que en cualquier momento Tenéis el chat a vuestra disposición Para comentar, para preguntar O incluso durante mi alocución A mí no me importa si enviáis algún mensaje O alguna señal de que estáis ahí O de que queréis decir cualquier cosa Y bueno, pues lo intentaré incluir En la medida de lo posible Dentro del desarrollo de la charla ¿De acuerdo? Bueno, me imagino que estáis viendo Ahora mismo en pantalla El documento que tengo de presentación Es un resumen muy pequeñito Lo que viene dentro de la presentación El equipo de todo él Me ha pedido que haga una presentación Que no se extienda más allá De 20 o 30 minutos Como mucho Y el resto del tiempo Pues lo vamos a dedicar A lo que realmente importa Que es charlar Compartir Y debatir un poco Entre todo El tema sobre el que vamos a tratar La competencia digital Empieza a Convertirse en algo Importante En algo interesante Sobre todo Desde que Los dispositivos digitales Y estas herramientas Que actualmente tenemos En esta disposición Empiezan a hacerse Comunes Empiezan a hacerse De uso diario De uso cotidiano Empiezan a cambiarnos Primero nuestra vida Como ciudadanos Y por ende También nuestro trabajo Como profesores Y nuestro trabajo Como profesores Dentro del aula De segundas lenguas Es curioso Y esto me gustaría Que Subrayarlo Antes incluso De comenzar la locución Que llevamos llamándole Nuevas tecnologías A este tipo De tecnologías Que llevan con nosotros Ya 15 o 20 años Estamos llamando Nuevas tecnologías Desde entonces En muchos casos Todavía no hemos cambiado La denominación Sin embargo Yo creo que Esto Más que acercarnos A su uso Lo que hace Es alejarnos Si nosotros Que me imagino Que todos vosotros Y todas vosotras Somos profesores Y somos profesores De lengua De repente Cuando ya parece Que lo tenemos Todo más o menos Controlado Que el aula Empieza a funcionar Que tenemos Nuestro material Diseñado Que sabemos Llevar Una clase De pronto Comienzan A ponerse De moda Comienzan a entrar En nuestra esfera De trabajo Una serie de herramientas Una serie de espacios Una serie de entornos A los que le llamamos No solo Tecnologías Que ya para los profesores De lengua Parece algo Necesivamente alejado Sino encima Nuevas Tecnologías En las que nosotros Tenemos que ser hábiles Me parece que ya La propia denominación Es un poco engañosa Y de otro lado No ayuda No invita A que las Adoptemos Dentro de nuestra Práctica diaria A mi me gustaría Llamarlas con su nombre Real Que son Tecnologías De la información Y de la comunicación Esto ya parece Viéndolo desde esta perspectiva Nombrándolo Bautizándolo Con este Nuevo nombre Parece mucho más cercano A nosotros En realidad Lo que estamos haciendo En nuestra práctica diaria Es precisamente Informar Para comunicar Y comunicar Para poder informar Por lo tanto Parece Que de alguna manera Las tecnologías De la comunicación Y las tecnologías De la información Están diseñadas Prácticamente Para nosotros Que nos dedicamos A este campo Dicho esto A la hora De poder incorporar El vastísimo Universo De posibilidades Que supone Especialmente Internet Deberíamos Naturalmente Como docentes Saber Incorporar Dentro de nuestro discurso Docente Y dentro de nuestra práctica docente No solo una serie de herramientas Sino el crecimiento En una competencia Distinta Y en una competencia Que cada día Va siendo más Necesaria Que cada día Va siendo más importante Que es la competencia Digital docente Si os parece Vamos a ver muy brevemente Que queremos decir Cuando decimos competencia digital Y que queremos decir Cuando decimos competencia digital Docente En principio La competencia digital Para cualquier ciudadano Se dedique A repartir cartas A poner copas En un bar O a trabajar O a trabajar en un banco O a ser profesor La competencia digital Se define Como el uso Confiado De un lado Y crítico De otro De las tecnologías De la información Y de la comunicación Me gustaría subrayar Muy especialmente El hecho de que la UNESCO Pone el acento Sobre que el uso De las tecnologías De la información Y la comunicación Debe ser Confiado Por un lado Es decir No tenerle miedo Esto se llama ratón Pero no muerde Y la forma En la que Tenemos Para Acercarnos a ellos Es jugando Es siendo confiado Estando relajado Con las tecnologías Y por otro lado Tampoco Pecando Excesivamente De pardillos Siendo también Críticos La información Es tremenda La información Es gigantesca A la que podemos Acceder La información Que nosotros Podemos crear También Puede ser monumental Entonces tenemos Que ser críticos Tenemos que saber Filtrar Qué es Lo que Nos interesa Qué es lo que Queremos decir Qué es lo que Queremos recibir Y tenemos Necesariamente Que aprender De nuevo A leer Tenemos que aprender De nuevo A recibir Toda esa Información Que nos está llegando De manera masiva Y Por diferentes canales Si esto Lo trasladamos A la práctica Docente Y comenzamos A hablar De competencia Digital Para los Docentes Tenemos Eso Lo tenemos Aquí en la Diapositiva Un conjunto De conocimientos Necesitamos 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 De habilidades Y de actitudes Para tratar Para tratar Esa Información Pero también La capacidad Para integrar Todo eso En nuestra Actuación Docente Para planificar La enseñanza Para desarrollarla Y para poderla Evaluar Todavía dentro De esta primera Reflexión Me gustaría Detenerme En los tres Puntos Últimos En principio No podemos Planificar La enseñanza De lenguas Exactamente Igual Que como La planificábamos Antes No solo Nosotros Sino Los estudiantes También Están accediendo A un mundo En el que Cuando terminan De aprender En el aula Ya no necesitan Estar en una Situación De inmersión Para poder Comunicar En español Y para poder Recibir Información En español Como sucedía Hace diez años Actualmente La información En nuestra lengua Y la comunicación En nuestra lengua Está en la red Y está Y está Y está A disposición De todo el mundo Esto Que parece Lo más obvio Sin embargo Parece que todavía No ha sido Asumido En los planes De estudios Y que existe Una cierta Reticencia Por parte De instituciones Y de centros Educativos Para incorporar De manera efectiva Para incorporar De manera real Para incorporar De manera decidida El aprendizaje Mediante plataformas E-learning O mediante La red En abierto Dentro de los planes De estudios Yo creo que el tema De la planificación De la enseñanza Es todavía Una gran Es todavía Una labor A abordar Y una labor Que deberíamos De hacer Nosotros Como profesores Y los responsables De los centros Educativos Dentro del papel Que a cada uno Le corresponda Una vez hecho esto Una vez tomado En cuenta Toda la planificación De la enseñanza Tomando Siempre estos Nuevos elementos Habrá que desarrollarla Y desarrollarla En diferentes campos Podemos estar Dando clases Solamente en En el aula presencial Apoyándonos Con material Que provenga De la red Podemos estar Dando Una clase Híbrida Entre El aula Presencial Que luego Puede ser Enriquecida Con Una continuación En internet O viceversa O que haya comenzado Por la red Y luego se Conocen En el aula física O podemos dar Clase Y que esto Cada día Es más común Podemos dar Clase Directamente En la red Ese desarrollo En cada uno De esos casos Requerirá De una serie De estrategias Y requerirá De una serie De conocimientos Y de materiales Determinados Y luego la evaluación Me parece también Terriblemente importante Estamos cansados Y estamos altos De hablar Del portafolios Y estamos bien Con Todos de acuerdo En que el portafolio Es una de las grandes Herramientas De avance De evaluación De los estudiantes Y ahora Precisamente Con las Nuevas herramientas Que pone a nuestra disposición A W2.0 Estoy pensando en este momento Sobre todo En los blogs Podemos Comenzar A desarrollar Una evaluación Basada En muestras De lengua Basada En evidencias Y basada En Trabajos Y en tareas Cooperativas Que se pueden Desarrollar Directamente En la red Cosa que antes Resultaba Tremendamente Más difícil Que ahora Naturalmente Cuando hablamos De que un profesor Me dice Carlos Que si ya no vale Con ser buen profesor Si vale con ser Buen profesor Pero Aparte Bueno Pues el mundo cambia Y los profes Cambiamos Y todo Tiene que ir Y todo Tiene que ir Implicado De otro lado Hay algo Que me parece Que se nos está Escapando Y es que Nuestra comunicación Como ciudadanos Normales Tiene siempre En cuenta Este tipo De elementos Es muy difícil Que vayamos Por la calle De que alguien No tenga Un smartphone Un iphone O estas cosas Estas Si estás buscando Una información Te vas al bolsillo La googleas O la buscas Directamente O haces una foto Entonces por ejemplo Estás Oyendo una canción Que no sabes cuál es Coges tu smartphone La acercas A un altavoz Y el smartphone Con el plugin adepod Con el programa adepod Te dice En qué año se hizo esa canción En qué la cantaba En qué disco se ha publicado Y tal Es decir La gente Estamos trabajando Y estamos Viviendo continuamente Con pequeños dispositivos móviles Con pequeños dispositivos digitales Que nos están ayudando A tener una memoria externa Cada vez más grande A tener una comunicación Global Inmediata Eso necesariamente Debe de reflejarse En la labor del profesor Exactamente Porque cuando llegó a la televisión Ya no se podía dar la clase Como se daba antes Porque la información Estaba en la casa De cada uno Silvia Quiero un smartphone Silvia Vamos a ver Si desde Enclave Lo 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 rifamos Porque tenemos Unos pocos por aquí Para Acceder Para Para crecer Dentro de la competencia Digital docente Hay una cosa Que me parece Que deberíamos dejar claro Es que Uno no se cae Un día de la cama Y como consecuencia Del golpe Pues de pronto Sabe Editar blogs Es un buen profesor Que incorpora Las herramientas digitales De manera natural Etcétera Se va pasando Normalmente Por una serie De fases El profesor Jordi Adel En una de sus Conferencias Daba estas cinco fases Que tenéis aquí En la diapositiva Son acceso Adopción Adaptación Apropiación E innovación Vamos a ver Si conseguimos Pensar un poco Sobre ellas La primera fase Es la lógica El acceso Es decir De pronto un día Tú ves Que la gente Tiene Una cosa Que se llama Ordenadores Ves que eso Se utiliza Cada vez más Y empiezas A plantearte La necesidad De que Si todo el mundo Lo hace Pues tú también Vas a empezar A utilizarlo En la clase Ahora El cómo Pues yo me acuerdo Que los profesores Cuando empezábamos A pasar De la cinta De caseta Que se le daba La vuelta Y el VHS A utilizar Los primeros DVD Que era un tipo De tecnología Ya digital Pues bueno Estábamos maravillados Dios mío Tiene subtítulos Esto se puede Poner en diferentes Sistemas Y tal No necesito Pasar de un sitio A otro Porque tiene cortes Entonces Empiezas a enamorarte Un poco de la tecnología A partir de ahí Ves que Existen programas Como Word Que es el más famoso Como edición de texto Que te permite También crear Tus propios materiales Y Piratear De un lado De otro Determinas Imágenes Y tal Y crearte Tus unidades didácticas Con el crecimiento De internet Descubrimos Que había un mundo Enorme De información A nuestra disposición Para bajarnos Para imprimir Para llevarlo Al aula Nosotros Que somos los que Siempre llevamos Las tijeras En el bolsillo Para recortar Los artículos Del periódico Llevarlos al aula Nos encontramos Con que ya no es necesario Sino con que podemos Simple y sencillamente Acceder a la red Y ahí lo tenemos todo Entonces empezamos A acceder Y empezamos a hacer Un uso básico De la tecnología Sobre todo Como consumidores Más adelante Una vez que ya vamos Conociendo Como la tecnología Funciona Empezamos A adoptarlo Como soporte De las formas Tradicionales De aprender Es decir Seguimos aprendiendo Como siempre Seguimos enseñando Como siempre Pero comenzamos A incorporar De manera más natural Las herramientas De la De formación Y de la comunicación Un poco más Adelante En una tercera fase Cuando ya esto Empieza a ser más natural Empezamos a Adaptarlas Es decir Hacemos todavía Prácticas Tradicionales No somos Existimamente Modernos Entre comillas Pero ya Al estudiante En lugar de pedirle Que nos haga Un panel Le pedimos Que nos haga Un powerpoint Entonces estamos Adaptando La clase Tradicional A las TIC Yo creo Que en la fase De adaptación Se han quedado Todavía Plataformas Como la que Seguramente Conocer Como Moodle Son plataformas LMS Son plataformas Que sirven Para dar clase Online Y lo que Realmente Están haciendo Es reproducir El esquema Vertical De yo Enseño Tú Aprendes A internet Eso todavía Es una fase Desde mi punto De vista De adaptación No acaban De Dar un paso Adelante No acaban De reflexionar Sobre qué Significa aprender En la era digital Sino Que lo que Están haciendo Es sencillamente Pasar Luego veremos Un poco De todo esto Pasar Los esquemas Tradicionales De enseñanza Y aprendizaje Y adaptarlos Al mundo digital Una vez Que empezamos A ver Que el mundo digital Es algo más amplio Que el mundo digital Quiere decir algo más Que todo esto Empezamos a apropiarnos De él Y ahí sí que se da Un paso Ya no sólo Cuantitativo Sino cualitativo Importantísimo Empezamos a Tener la confianza La libertad De poder Permitir El trabajo Cooperativo Que no sólo Se ciña Una única disciplina Sino que sea Interdisciplinar Que el lugar De basarse En unidades Cerradas Se basa En proyectos De aprendizaje Basados En tareas Y que no siempre Se utilice la tecnología Que no exista Una tecnofilia Desacervada Sino que comencemos A utilizar la tecnología Siempre que sea Necesaria Es decir Existe En la cuarta fase La de la apropiación Existe una naturalización De la utilización De la utilización De las tecnologías De las nuevas tecnologías Dentro del proceso De enseñanza Y la quinta fase A la que no hemos llegado Nadie casi Que lo conozca Es la de innovación Es decir La conozco La he adoptado La he adaptado Ya la tengo Como algo normal Y además Tengo nuevas ideas Para hacer cosas nuevas Nuevas ideas Para hacer cosas nuevas Yo he visto Algunas sorprendentes Como puede ser Por ejemplo Crear Mediante Twitter Crear Una única tarea O sea Como final de tarea Dentro de O sea Crear por ejemplo Un cuento O crear un poema Entre diferentes alumnos ¿No? O A la hora de estudiar Geografía Del mundo hispano Pues utilizar Google Maps Para geolocalizar Los diferentes Trabajos Que están haciendo Los estudiantes Ya estás utilizando La tecnología De manera En la que no Se había usado Antes Esta fase Es la que se empieza A producir Cuando ya se te ocurren Buenas ideas A raíz de utilizar Durante mucho tiempo La tecnología Por eso digo Que tampoco Teníamos Yo creo que Preocuparnos demasiado Porque si bien Es cierto Que el mundo tecnológico Parece muy grande Parece muy A veces lejano A nuestro Trabajo Nos vamos Habituando a él Como nos vamos Habituando a todo Y llega un momento En el que Lo asimilamos De manera Perfectamente natural En nuestra práctica Docente Diaria No sé si sabéis Cómo se ha Ido produciendo El desarrollo De internet Ahora estamos En la web 3.0 Pero es muy curioso Porque Parece que ha habido Una especie De desarrollo paralelo Entre la forma De enseñar Y de aprender Y la forma En la que la web También ha ido evolucionando Si nos remontamos Vamos a la época En la que internet Comenzaba a ser Popular Estoy hablando Antes del año 2000 Cuando accedíamos Como usuarios A internet Nos encontramos Con una red En la que ya Había mucho contenido Pero era un contenido Que creaban Personas particulares Que en aquel momento Eran los webmaster Una empresa X Contrataba Otra empresa Y Que era la que se encargaba De subir a internet Mediante programas FTP Una serie de contenidos Determinados Y nosotros Como usuarios De la red Lo que podíamos hacer Era acceder A esos contenidos Que un número Limitado De personas Proponía Eso evidentemente Estaba muy ligado También A una concepción De la información Muy tradicional La persona que sabe El profesional El profesional Que tiene la información Es la única persona Habilitada Para subir La información Y el resto Y el resto Son consumidores Es el mismo sistema Que la televisión Es la era de la autoridad En la que el consumidor Solo puede leer Puede recibir Y como mucho Puede de manera Directa Responder A partir oficialmente De 2004 Aunque la cosa Empieza A producirse Un poco antes Encontramos Que el verdadero Protagonista De la red Es El usuario De la red En 2007 La revista Time Que ya sabéis Que cada año Propone La persona del año Propuso que la persona Del año Fueras Tú Ese tú Soy yo Ese tú Eres tú Que me está oyendo Ese tú Somos cualquiera De nosotros Si nos paramos A pensar un momento YouTube Ese you De la revista Time Evidentemente Alude a YouTube Por ejemplo En YouTube No hay Prácticamente Ningún vídeo Que haya subido Nadie De una supuesta Corporación Llamada YouTube YouTube Pertenece a Google Entonces no hay Nadie de Google Que se haya dedicado A ocupar Un millón de horas Para llenar Aquello De información Lo hemos hecho Nosotros Los consumidores La diferencia Es enorme Porque de pronto En lugar de ser Una web Unidireccional Son Es una web Bidireccional En la que Los usuarios Dotamos De información A la red Y a la vez Nos aprovechamos De esa información Que otros usuarios Han colocado En la red A partir de aquí Ya no se nos llama Consumidores Sino que se acuña Una nueva palabra Que es la de Prosumidores Que son Productores Y a la vez Consumidores De información Pero esto no es Lo más importante Lo más importante Es que se produce Un desplazamiento Y se produce Sobre todo Un cambio En el punto de vista Del valor de la información No sé si conocéis La paradoja De la manzana Si yo tengo Una manzana Y la parto Por la mitad Y le doy A Leonor A Carlos Esa mitad Cada uno de nosotros Tenemos media manzana Sin embargo Si yo tengo Una información Y le doy Esa misma información La comparto Con Silvia Los dos Tenemos La misma información Esa información Se ha multiplicado Y seguramente Se va a enriquecer Con las aportaciones De la otra persona Esto que parece simple Es el motor Que subyace En la revolución De la web 2.0 Es decir Todos aportamos Y todos Nos beneficiamos De eso A partir de aquí Comienza Una verdadera revolución Y Los espacios 2.0 Empiezan a proliferar Como Tenemos Youtube Tenemos Freakart Tenemos MySpace Tenemos Facebook Tenemos Toda una enorme Playa De espacios En los que podemos Compartir Información Y de repente El mundo De la información Ya no es tan importante Como el mundo De la comunicación Que empieza A cobrar cada vez Más Espacios La web 2.0 Por lo tanto Se hace social Se hace compartida Es a tiempo real Yo puedo subir Desde cualquier Punto Del mundo Una información E inmediatamente Estás recibiendo Otra persona Y viceversa Se distribuye Ya no son solamente Espacios Núcleos Nodos Específicos Sino que está muy distribuida Es muy rápida Se abierta Es multimedia Aquí no me gustaría Extenderme demasiado Pero si me gustaría Que le dedicaré Siempre tiempo A pensar Que el mundo De De La información Escrita Va Tocando De la información Únicamente escrita Va tocando A su fin Y que La información multimedia Es la que realmente Está ocupando Actualmente De nuevo El sitio Sobre todo Es muy fácil De uso Todo el mundo Todo el mundo sabe subir vídeos Todo el mundo sabe Utilizar fotografías Todo el mundo Tiene un perfil en Facebook Crear un blog En Blogger Se hace en 3 minutos Entonces es muy popular Es muy fácil Y es realmente muy Democrático Me están preguntando Por aquí En el chat Aunque no les estoy Respondiendo De manera manual Pero si que me estoy Quedando Con todas las Preguntas que hacéis Y preguntan ¿Cuál es la diferencia De la web 2 A la web 3? En esta diapositiva Está claro La diferencia Entre la web 2 0 Y la web 3 0 Es 3 menos 2 1 No hay razón En realidad ¿Qué es lo que ha sucedido? Ha sucedido Ha sucedido Que En la web 2 0 Hemos creado Tal Cantidad De información Que acceder a ella Es poco menos Que posible Si te pones En Google Y quieres encontrar Información Sobre algo Ni incluso El buscador Más potente Que tengamos En este momento Que posee Google Nos van a arrojar La información Exacta Que nosotros queremos Si yo por ejemplo Quiero pasar Unas vacaciones En Echahuira Y pongo Vacaciones Echahuira Me va a aparecer Trenes para no sé dónde Hoteles Pero también a la vez Me va a aparecer Pase sus vacaciones En Cancún O me va a aparecer El gobernador De Echahuira Y etc Entonces Yo tengo Que poder Acotar Esa búsqueda De información De alguna manera A partir de aquí A partir de esa necesidad Comienzan a aparecer Unos nuevos motores De búsqueda Que se llaman Motores semánticos Lo digo porque La web 3.0 Lo primero que se plantea Como objetivo Y todavía no se ha conseguido Lo primero que se plantea Como objetivo Es ser una web Semántica Es decir Que los resultados De la búsqueda Sean Lo más Cercanos Posible A lo que Mi mente humana Quiere Y no solamente A lo que Un programa informático Me puede dar Como respuesta A una serie De palabras sueltas Empieza A humanizarse La respuesta Empieza a hacerse Cada vez más Dentro de la lógica Del cerebro humano Eso es Una de las primeras Características De la web 3.0 Es decir Que la información Sea más asequible Esté bien organizada Y sea una información Comprensible Desde el punto de vista Una información Más dotada De significado Más semántica Pero claro Como estos son No son compartimentos Estancos La web 3.0 También es social Exactamente igual Que la web 2.0 Es decir Se comparte La web 3.0 También es a tiempo real También es distribuida También es rápida Abierta Pero tiene algo Que la web 2.0 No tiene Que es muy importante Es que es ubicua La web 2.0 Todavía Se enmarca Dentro De Del Reinado De los ordenadores Los ordenadores Son estos Aparatos En los que todavía Estamos aquí trabajando Y que desde mi punto de vista Están comenzando Hoy en día A suponer Un Una especie de freno A la A la evolución De internet Si nosotros Queremos que Que internet Se desarrolle Y se Y se Y se Extienda Lo primero que tenemos Lo primero Lo primero Que está sucediendo Es Que los ordenadores Están pasando A un segundo plano Pues son Complicados de uso Siempre parece que Hay que Tomar clases Para utilizar Los programas Y tal Y están empezando A ser sustituidos Por las iPads Por las tablets Sobre todo Por los smartphones ¿No? Por estos pequeños dispositivos Portables Que se pueden llevar A todos sitios ¿Por qué son importantes? Porque internet Está comenzando A estar en todos sitios Yo me siento En una cafetería En Viena Y de repente Resulta que estoy Recibiendo Un Una señal Wifi De un par de al lado Y puedo estar Con la tablet Tranquilamente Comunicando Con gente Que esté en España Eso hasta hace poco tiempo Era imposible Entonces La ubicuidad De estar Always connected De estar siempre conectados Y el poder Llevar Esos dispositivos De manera fácil Conmigo Hacen que internet Se convierta En algo De paseo diario En algo Que ya no te tienes Que estar Sentado delante De tu ordenador Fijo En un puesto Encerrado En la habitación Sino que te lo llevas En el bolsillo Exactamente igual Que te llevan Los periódicos O que te llevan El teléfono móvil Entonces Se está produciendo De otro lado También Se ha producido Una enorme simplificación En el uso De los programas Con lo cual Se ha popularizado Más todavía La utilización De internet Es decir Todo esto Lo que está sucediendo Es una socialización Una democratización Por decirlo de esta manera De la utilización De las tecnologías Y sobre todo Que los aparatos O sea Que de estar conectado A internet Y de estar Continuamente comunicando Continuamente informándonos De cosas Ya no sea cosa De un pequeño grupo De frikis O de estudiantes O de modernos O de jóvenes Sino que sea Algo de lo más cotidiano Algo de lo más normal Y algo pues De uso Absolutamente Diario La web 3.0 Naturalmente Continúa siendo Multimedia Exactamente Igual que la web 2.0 Incluso más Sigue siendo más fácil Y Algo que aquí En las Diapositivas No lo he traído Pero si os pido Que estéis atentos Al desarrollo De las tecnologías La web 3.0 Quiere ser tridimensional Ya yo ya He podido Ver determinados Software Y determinados Aparatos Que permiten Una visión tridimensional De las cosas Y que permiten Una comunicación En 3D Con lo cual Lo hace muchísimo más real Y algo también importante Y a lo que nos debemos De acostumbrar Si o si La web 2.0 Era absolutamente Gratuita Se basaba Como premisa Inicial En la gratuidad De todos los servicios Y de todos los contenidos Y dejaba El desarrollo económico En manos de la publicidad Pero la publicidad Como todo Tiene un límite La publicidad No podemos estirarla Al máximo Entonces La web 3.0 Si bien es muy barato Comienza a ser comercial Se comienza A cobrar Por el producto Se comienza a cobrar Por el servicio Una pequeña cantidad Esto Es muy interesante Tanto Para nosotros Como docentes Que podemos Adquirir Material de calidad A precios Y risorios Como para Las editoriales Como sabéis Yo trabajo en una Trabajo en un clavel Que cada día Nos planteamos La posibilidad De poder Crear material Distribuido Material De consumo Inmediato Material Rápido Material Que puedes tener En tu En tu bolsillo En el momento Que lo necesitas Y a precios Muy bajo Yo creo que También para Los profesores De lengua E incluso Crearlo yo Como usuario Como profesor Y distribuirlo De manera inmediata Esto es de mis amigos Esto es de mis compañeros En otro lado Pero bueno Esto es un poco La evolución De las redes Es un poco También la evolución Como decía antes Paralela A la forma de enseñar Y a la forma de aprender En el momento Que nosotros Nos encontramos Con una plataforma Como la De la web 2.0 En la que la información Está a disposición De todo En la que la comunicación Es inmediata Y es universal Los profesores Ya no son Los únicos Capaces De suministrar La información La información La tengo Ya las estancias En el país Hispanohablante No es el único Medio Por el que yo puedo Tener Una Un contacto Con el mundo Hispano Sino que Entrando en Facebook Tengo todos los amigos De habla hispana Que sea capaz De conseguir Con lo que me quieran Con el contacto Que son muchos O entrando En una red social De aprendizaje De lenguas Que hay bastante Puedo aprender El idioma Que quiera Puedo aprender Chinos Sin necesidad De tomar Clases De este idioma Entonces claro Si acudo A un especialista Si acudo A un profesor Quiero Que todas Sin comunicación Para que pueda acceder Y todos esos canales De comunicación A los que puedo Acceder también Y que quizás Me sean excesivos Que mi tutor Me ayude A moverme en ellos A extraer de ellos El máximo partido posible Por lo tanto La figura del procesor Comienza a cambiar De otro lado Estoy como usuario Como ciudadano Me estoy empezando A acostumbrar A que yo puedo Crear contenidos Y a compartir Ese contenido Por lo tanto Mi forma de aprender Mi forma de adquirir Conocimiento Empieza a modificarse También Como consecuencia De esta nueva forma De acceder A la información Y de acceder Al conocimiento Compartido Eso naturalmente Incide en esta forma De aprender Y por lo tanto Debe de incidir También en nuestra forma Como profesor De enseñar Y por rizar el rizo En el momento Que puedo acceder A toda esta información De manera ubica De manera inmediata Y de manera portable Que sería La evolución De la vuelta de cero Me asiento Todavía más En mi forma De aprender En mi forma De comprender Ya no tengo Por qué estar Continuamente En el aula Física Para poder acceder A un libro Que me va a dar La información Que necesito Sino que Lo puedo buscar En algún Buscador En internet Y acceder A esta información Como profesores Y una vez Que hemos pasado Por diferentes modelos De apropiación Bueno Aquí tenéis Una No lo había pasado Antes Aquí tenéis Un poco Lo que comentaba La evolución En la vuelta de cero Y como ejemplo Pues os he puesto La saipa De los dispositivos portativos ¿No? Como profesor Yo creo que Lo más urgente A la hora De planificar Nuestra enseñanza Y a la hora De empezar A utilizar Determinados espacios Determinadas herramientas Sería acudir A los famosos Blogs y Wikis Crear un blog O una plataforma Como Blogger Es un blog Nos puede llevar A aproximadamente Unos 5 minutos Es decir Haces esa blogger Creas tu espacio Y a partir de ahí Te pones a trabajar Y Pueden ser herramientas De una utilidad Impresionante Desde Poder crear Una especie De cuaderno central De aula Para poder Tutorizar Desde ahí Desde De poder Colgar Todos los materiales Que necesitemos Para que los Estudiantes Puedan acceder A ellos Hasta utilizarlos Y esto sería Lo que me parece Más importante Como plataformas De comunicación En la que Nuestros estudiantes Puedan No solamente Subir sus Propios materiales Sino Ponerse en contacto Con otros Enviar sus comentarios Y realizar Trabajos colaborativos Tutorizados Si Por el Profesor Si queremos Organizar la formación De manera Razonable Tenemos a nuestra Disposición También canales De RSS Como es el icono Este Naranjita De la derecha Que lo que hace Es que Toda la información Que queda dispersa Por internet Nos la va Acercando A un espacio Central Que hayamos Dispuesto Como El que vamos A utilizar De aprendizaje En este caso Podría ser Perfectamente Un blog Y luego Naturalmente Pues Aceder a la información En los espacios En los que Estalla dispuesto Como la Wikipedia Y etc El otro día Me comentaba Un profesor Todavía hoy Que tenía Una carpeta Tremendamente Grande Con un montón De imágenes Que había ido Recordando A lo largo De los años Y que las Utilizaba Para Para Sus clases Me sorprendió Porque era un profesor Que trabajaba mucho Con imágenes Era uno de sus recursos Favoritos Y sin embargo No conocía espacios Como Flickr Que es el Trino De abajo Donde podéis encontrar Literalmente Millones de imágenes A vuestra disposición Para Las clases Para que esto No suceda Siempre Os recomiendo Estar atentos Preguntar Acceder a redes De profesores Como la de TodoEle Donde os van a estar Continuamente Informando No es ya solo Un equipo No solo un equipo Reducido Sino Un enorme TodoEle Por ejemplo Hay 5.000 profesores Igual que vosotros Trabajando Compartiendo Y comunicando Y comunicando Determinadas Experiencias Y comunicando Determinados Hallazgos Entonces bueno Que hagáis siempre Un pequeño barrido Sobre Trabajo con imágenes Perfecto Voy a poner Repositorio de imágenes En Google Seguro que me voy a encontrar Un montón de cosas Me gusta trabajar con vídeos Pues voy a poner en Google Los mejores vídeos Siempre buscar Muy generales De esa manera También Nos vamos a encontrar Si lo hacemos De manera periódica Nos vamos a encontrar Con nuevos repositorios Con nuevos espacios Y con nuevas herramientas Y una vez que las hayamos encontrado También os recomendaría Que lo comentáis Que lo comentéis En Facebook Que lo comentéis En redes sociales Y que unos a otros Pues os vayáis Informando De que es lo que habéis descubierto De manera que todos Nos podamos beneficiar Del trabajo y todo Es un espíritu muy Web 2.0 Con los blogs Que son Los reyes De De la enseñanza Del aprendizaje En internet Actualmente Los blogs Como sabéis Son páginas web Son interactivas Y ordenan los contenidos De forma cronológica Si tú quieres Puedes ordenar Un poco como quieras Incluso Modificando Las 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 Se han convertido En un punto En una herramienta Tan importante Que actualmente Existen Verdaderas Comunidades De blog Cessores Que Con los blogs Que crean Para sus clases Crean conocimiento Y crean sobre todo Conocimiento compartido Y crean sobre todo Conocimiento creado Por los propios estudiantes Por los propios usuarios No solamente No solamente Son instrumentos Para trabajar La lectura Para trabajar La escritura Sino que Además Todo lo que Nuestros estudiantes Escriban En él Van a tener Una finalidad Comunicativa Real Esto me parece Que es algo Muy importante A tener en cuenta Cuando nosotros Tenemos Una tarea En el aula Que queda en el aula Es decir El típico Hazme este ejercicio Me lo pones Fuera escrito Y lo compartimos En el aula Y se queda dentro De las cuatro paredes Encerrado Puede tener Una función Pedagógica Indudable Educativa Indudable Pero cuando Además Esa tarea Termina siendo Una publicación En un blog Resulta que Además de ser Interesante Es real Porque estás creando Contenido Que va a ser visitado Por quien sabe Por absolutamente Cualquier interlocutor Entonces bueno Aumenta nuestra Responsabilidad Dentro de la Creación De ese material Que puede ser visitado Por cualquiera Y sobre todo Permite también El comentario Los comentarios De quien esté Interesado Por lo que nosotros Podemos hacer Hay algo también Que me parece importante Señalar Lo he señalado En varias ocasiones Y es que los blogs Son también repositorios De material multimedia Estamos muy habituados Como procesores A la mayoría A trabajar con textos Y a trabajar Con lectura Y con escritura Sin embargo Creo que no deberíamos Perder nunca de vista La posibilidad De grabar Nuestras locuciones Y de subirlas Con un simple clic Al blog Que en ese momento Se puede convertir También En una especie De repositorio Cronológico De grabaciones Con lo que tenemos Un histórico Del avance De un estudiante A lo largo Del tiempo De estudio Todo eso La posibilidad De leer La posibilidad De escribir La posibilidad De tener material Multimedia Los hacen Idóneos Los hacen Especialmente Aptos Para ser soportes Como portafolios De lenguas Junto a los blogs Como sabéis La siguiente herramienta La herramienta Lo más importante Son los wikis Es más difícil Quizá Para un profesor Trabajar con wiki Porque en principio Pueden parecer anónimos Los wikis No están tan pensados Para que sea Un espacio personal Para que sean Espacios individuales Sino que suelen ser Sino que suelen ser Espacios globales Espacios Comunitarios En lo que Lo más importante No es Quien dice algo Sino lo que se dice Lo importante Es el contenido Voy a detener un momento Me está preguntando Carlos Que cual es el mejor Modo de subir Un mp3 A un blogging blogger Hay aquí No se si todos Me veis cuando escribo Pero hay Un espacio Que se llama Podomatic Podomatic No se si todos Veis lo que yo escribo Pero bueno Cuando Cuando entras en Podomatic Si vale Perfecto Gracias Gracias por haber sido aquí Pues en Pues en Pues si es que Habría escrito más En En Podomatic Pasa un poco Como con Youtube Pero para audio Tú puedes grabar ahí Lo que quieras Y cuando terminas Te aparece un código Ese código Lo copias Y lo pegas en tu blog Hasta hace relativamente Poco tiempo Que empezó a aparecer Podomatic Podomatic Uno muy interesante También Si no Me gusta Podría ser Bleep.tv Que permite Tanto la grabación De audio Como la grabación De vídeo Que permite Tanto la grabación De audio Como la grabación De vídeo Y Hasta hace poco tiempo Decía La grabación De podcast De audio Para el aula Era un poco La gran olvidada Porque parecía Que bueno Que si puedes grabar vídeo Para que quieres audio Sin embargo Para nosotros Como profesores De lengua Pues es una herramienta Que estábamos realmente Echando de menos Normalmente Cuando queréis Poner cualquier cosa En el blog Lo normal Es decir Si queréis Subir un powerpoint Os metéis aquí Esto lo conocéis Todo Esto lo estoy viendo ahora En Slizer Creáis un slide Subís el powerpoint Y el resultado Lo embebéis en el blog Si queréis Subir algún audio Pues lo En podomatic.com Hacéis La grabación Y lo embebéis al blog Exactamente igual Con los vídeos Y con YouTube Son las formas De De embeber Material multimedia En los blogs En los espacios De comunicación Yo os animaría A empezar A crear tareas Flashcards Con audio Efectivamente Clockster Podría ser Una herramienta Vale En cualquier caso Yuskador No lo ha conocido Yo Israel En cualquier caso Lo que si os animaría Que estoy viendo Que Que también Nos lanzamos mucho A decir Oye yo Tengo esta herramienta Y la voy a subir A blog O tengo este ejercicio Y lo voy a subir A la wiki O voy a hacer tal cosa Yo os animaría Antes de empezar A utilizar herramientas Que me parece muy bien Como prueba Diseñar las tareas Que estáis teniendo Para el aula Diseñarlo siempre Desde Un nuevo punto de vista Es decir Cuando estáis creando Tareas Cuando estáis diseñando Tareas Para los trabajos Tened en cuenta Que una tarea digital Tiene como base Que esa tarea Va a producir O sea Va a tener como resultado Un producto de lengua Real Que va a ser Consumido O sea Que va a ser publicado De manera real Y que puede ser contestado Y comentado De manera real Por personas reales Algo que no sucede En el aula tradicional Eso es una parte De otra parte A la hora también De elaborarlo Tened en cuenta Que los Que la información Puede venir De múltiples fuentes Y que El peso De la responsabilidad De la búsqueda De esa información Debería de Recaer En el Interesado Último Del aprendizaje Que es el propio aprendiente Sin pensar un poco También Con la mente En lo digital No intentar pasar Como decíamos antes En la apropiación De la competencia digital No intentar pasar El aula tradicional A la parte digital Por ejemplo Israel está diciendo Israel está escribiendo Y está diciendo Que Que le da Un programa Que es el de FlashCore De Exchange A sus estudiantes Ellos mismos Los hacen Y las intercambian Entre ellos Yo No sé Israel Te voy a preguntar Una cosa ¿Qué es el programa? ¿Qué es el programa? Mi pregunta Y va con otra intención Mi pregunta Y va cuando nosotros Y va muy relacionada Con lo que estaba diciendo Cuando nosotros Proponemos a los estudiantes Que entre ellos Comuniquen Que entre ellos Creen contenidos Que entre ellos Creen Comunicación significativa Yo creo que una de las cosas Que deberíamos hacer Es evaluar De cómo se han comunicado Entre ellos Evaluar No solo el resultado Sino el proceso Del trabajo Y dentro de ese proceso Incluye Cómo han negociado La creación de los contenidos Cómo lo han puesto a disposición De otros Qué interacción ha habido Entre ellos Es decir Realmente Lo que estamos evaluando Son procesos comunicativos Que tienen Un resultado determinado En una lengua concreta Que es la que estamos practicando Y la que estamos aprendiendo No solamente el resultado De la tarea Esto Trabajar con internet Nos lo posibilita Grandemente Muy especialmente Si hacemos Si hacemos uso Dentro de nuestra práctica Diaria de clase Como complemento a ella De la red de comunicación He puesto Facebook Como la más grande Pero en realidad Casi 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 cualquier aplicación En internet Es una red Parece que muchas veces Se nos parece Israel dice que Lo va a pensar A ver qué le parece Me parece interesante Que lo reflexione Desde ese punto de vista También Hay algo que me gustaría Dejar claro Cada vez que digo Redes Sociales Todo el mundo piensa Inmediatamente En Twitter En Facebook En Twenty Sin embargo En Ning En el caso también De todo el De algunas redes sociales Que tenemos también Para ir funcionando Sin embargo Hay algo que no deberíamos Dejar nunca de lado Youtube Es una red social Desde el momento En que nosotros No sé si lo habéis hecho Alguna vez en clase O si lo habéis hecho Como profesores Pero sí que os animaría A hacerlo Crear vuestro propio canal Eso sería Abro una cuenta De Gmail Que ponga Mi curso de español Arroba Gmail Punto com Y con esa cuenta De Gmail Abro Un canal de Youtube Ese canal de Youtube Me va a permitir Integrar Todos los vídeos Que voy a trabajar En clase Un canal único Y Nos permite Sobre todo Comenzar a crear Una red social De vídeos Youtube Es una red social De vídeos Permite Los comentarios Permite Agregar favoritos Permite Suscripciones Al canal Etcétera Entonces realmente Estamos creando Un poco la televisión De nuestra clase Y Sobre todo Niveles que no sean Excesivamente altos O sí Pero bueno Como los comentarios Son pequeñitos Los comentarios Tampoco requieren De una enorme extensión Estamos permitiendo Que estudiantes Que tengan un nivel a 2 Que tengan un nivel a 1 De un lado Entren Al español Por la puerta Del multimedia Por la puerta De la gestualidad Por la puerta De la imagen Que va a servir Siempre De su Comunicación Y a la vez Estamos animando A que sus pequeños Comentarios Sean Sean sus primeras frases Escritas En español Ojo Escritas O no escritas Recuerdo también Que Youtube Permite La posibilidad De grabar Directamente Pequeñas alocuciones Mirando a la cámara Y dándole A un botoncito Con lo que ya estamos Incorporando Dentro de nuestra clase La Comunicación Oral Y la interacción Oral Con el resto De usuarios De esta pequeña red social Que hemos creado Con una forma Tan simple Como habilitar Un canal Youtube Para nuestra aula Exactamente igual Por ejemplo Con Flickr Flickr Que es un enorme Repositorio De fotografías También nos permite Crear Espacio Nos permite crear Canales De imágenes Que podemos explotar A lo largo De nuestras clases En una clase Para profesores Yo ya no En este momento Ya no doy clases Para estudiantes Pero hace Relativamente Poco tiempo En uno de los Cursos de formación Que dirijo Para el Instituto Cervantes Creamos un canal De Flickr Y les pedimos A los estudiantes Profesores Que enviaran Una fotografía De lo que veían Desde su ventana De manera Que esa era un poco La presentación De cada uno De los Tened en cuenta Que yo trabajo Con profesores Que pueden estar Como aquí Uno en China Otro en En Sao Paulo Y otro en Marruecos Y claro Las fotografías Que nos mandaban Desde su ventana Eran espectaculares Y cada uno Pues se mostraba Lo que en ese momento Estaba viendo Y el entorno En el que se movían Bueno pues Esa Esa tarea Tan simple Fue también acogida Que en 7 4, 5, 6 días Habíamos Superado El máximo De posibilidad De fotos No gratuitas En Flickr Ese mes Es decir La utilización De la imagen Es muy inmediata Permite Un 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 consumo Pues eso Inmediato Muy abordable Y la cantidad De comentarios Que una imagen Genera Son innumerables A Carlos Le gusta Lo de las fotos Con la ventana Pero podéis Hacer también La fotografía De la comida Que se está Cocinando En ese momento En el país Podéis hacer Si queréis Si estáis hablando De profesores Las fotos De mi pizarra Las fotos De lo que De una secuencia De fotografía Estamos hablando De la rutina diaria Esto lo estoy pensando Ahora Estamos hablando De la rutina diaria Pues podemos hacer Una secuencia De 5 fotografías De que es lo que hago Desde que me levanto Hasta que llego A clase Por la mañana Luego que otros compañeros Lo comenten Es decir Tenemos una inmensa Posibilidades inmensas De hacer un poco Que se lo pase Que se lo pase Por la cabeza De esa forma Lo que estáis haciendo Es Como dice Carlos Exactamente Personalizar las clases Y dotarlas De un significado Yo no sé Si tengo la posibilidad De De poder Mostraros Si me vais a permitir Un momento Que voy a salir Un segundito Un segundito Solo Por favor Os voy a mostrar Una cosa Un instante Estoy en una pantalla Por lo tanto No os veo A vosotros Ahora Vale Ya estoy Bien Vamos a ver Esta última diapositiva Porque tampoco Me quiero extender más Esta última diapositiva De la presentación Se refiere a uno De los muchos vídeos Que aparecen en internet Sobre el futuro inmediato De los dispositivos De lo que va a aparecer Ya De lo que vamos a tener En muchas de las charlas De los talleres Que voy dando Sobre competencia digital Veo todavía Que hay muchos profesores Que miran Lo digital Con una cierta Desconfianza Como si fuera Algo Futurista Como si fuera Algo Que Bueno Pues que todavía A nuestra generación No nos va a tocar O que pertenece Un poco Al mundo De los jóvenes Eso Está muy lejos De la realidad Bien Os voy a copiar Aquí Lo que acabo De Os voy a pegar Aquí lo que acabo De copiar Que es ese Pequeño vídeo De Youtube En el que nos muestra Como van a ser Las pantallas En un futuro Muy inmediato En concreto Pues se me plantea Que para 2014 Es decir Para dentro de unos Tres Quizá cuatro años Va a ser Los dispositivos Normales Con los que vamos A estar trabajando A mi me gustaría Cuando veáis el vídeo Que tengáis en cuenta Que el acceso a internet Está terriblemente Distribuido En un día Además lo presenta Muy bien Lo presenta como algo Que está absolutamente Dentro de nuestra vida diaria Incluso En el espejo Del baño Cuando por la mañana Nos estamos peinando Lavándonos los dientes Ya estamos A la información Eso es lo que Ya está sucediendo Y lo que Va a continuar sucediendo Si nosotros Como agentes Especiales De un campo De la comunicación Y de un campo De la información Como es la enseñanza De nuestra lengua De nuestra cultura Permanecemos Ajenos A este desarrollo Permanecemos Ajenos A esta Esta nueva dimensión De este nuevo mundo Evidentemente Nuestro Nuestro futuro Va a ser muy corto Es decir Aquí ya no se trata De renovarse O morir Se trata de adaptarse A lo que está sucediendo O quedarse Completamente fuera de juego Yo creo que Retomándolo ya Y por terminar Retomándolo un poco Con la idea inicial De qué significa Compotencia digital De qué significa Compotencia digital Debemos de Comenzar A estar abiertos Debemos de Comenzar a estar Absolutamente De ser Absolutamente Premiables A todo lo que está sucediendo Estar muy agradecidos Porque estamos viviendo Un momento Histórico En el que Todo está cambiando Y somos Protagonistas Muy privilegiados De él Y Realmente Pues adoptar De una vez Y para siempre Ese uso confiado Junto a Ese uso crítico Ese uso confiado De las nuevas tecnologías Que ya no son tan nuevas Y que Y que son realmente Las que van a marcar Y las que ya están Marcando El pulso De desarrollo humano Y el pulso De la historia Yo con esto Creo que no lo tengo Mucho más que decir Y que Bueno pues Me queda un poco A la espera De vuestros comentarios En el En el chat Y de lo que De lo que me queráis Contar Muchas gracias Muchas gracias a ti Javier Yo estoy muy impresionado Que Después de llegar Yo tardísimo De De que tú O sea De que puedas así De repente Empezar a pelo Sin ninguna Preparación Anterior En esta sala La charla Y darla también Realmente Me quedo Boca abierto Y Bueno no sé Yo tendría Muchos comentarios Pero También quiero Que los demás Comenten Y por eso Pido que Quien quiera hacer Una pregunta Le dé Al simbolito De arriba De ese hombrecito Con la mano levantada Para pedir el micrófono Sí Exacto Israel Levanta la mano Le doy el micrófono a Israel ¿Qué es esto? Carlos Es posible que haya gente Que no tenga micrófono Y que lo que van a hacer Va a ser escribiendo No sé Sí, sí Claro El chat El chat está ahí Lo del micrófono es Por si alguien quiere hablar Con micrófono No sé Yo prefiero que se hable Pero vamos Si no Dispone de micrófono Hola Israel ¿Qué tal? Bueno Mi pregunta va en relación A la preparación Existe muchísima información Regada por todos lados Se habla mucho De que la información Está por todos lados Y es verdad Pero creo que Uno de los problemas principales Es que Está regada por todos lados Si queremos educarnos Como profesores En este En este aspecto De la tecnología ¿Hay algún libro Que tú recomiendes Que trate este tema Específicamente Para profesores de lengua? Vamos a ver Israel Hay algunos Pero hay un problema En el momento En el que tú compras el libro Y lo lees Ya se ha pasado de moda Porque vamos A una velocidad impresionante Dentro de esto Te lo voy a escribir En el chat Si te parece Para que todo el mundo Lo vea ¿Vale? Claro Gracias ¿Vale? Y la autora Son varios autores La coordinadora Esta mujer Que se llama Discarlara Y creo que se llama Competencia Competencia Digital Docente También Para profesores De lengua O una cosa así Si Si no es exactamente Ese el título Porque te lo escribes En memoria Si no es exactamente Ese el título Lo pones en Google Y te va a aparecer Por octahedro Discarlara Competencia Profesionales De lengua Creo que puede ser Un buen comienzo Eso creo que es Bastante recomendable En cualquier caso El libro más recomendable Es la propia red Es internet Y todo lo que Entre nosotros Podamos Podamos Compartir ¿No? Como profesional Parece que Es el camino Más interesante Muchas gracias Preguntaba Sí Javier Ahora que hablas De compartir Yo tendría Quizás un comentario Pregunta Altruismo Compartir En qué medida He oído A veces Ese concepto Que se habla De sarismo No sé si se pronunció Bien ¿Cuánto hay de egoísmo? ¿Cuánto hay de bondad? Absolutamente todo Mira Hay un Y de bondad También hay todo En los dos casos Mira De egoísmo Por ejemplo Todo el mundo Conocemos Delisius ¿No? Este enorme Repositorio De bookmaps De favoritos Delisius Se basa En Un Se basa En el egoísmo Del usuario Es decir Yo tengo Mis favoritos En mi ordenador No quiero que se me pierda Y quiero dejarlos En un repositorio Para poder acceder A él Desde cualquier Espacio Entonces Los cojo Y los subo a la red Lo que pasa Es que como yo no tengo Tiempo suficiente Como para encontrar Todo lo que me interesa Sobre un tema Lo pongo a disposición Para Que otra gente Me envíe también Los suyos Entonces realmente En los repositorios De 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 favoritos De estos De bookmaps Lo que primero prima Es Un Ansia De tener el máximo De información posible Para mí No de compartir Lo que yo tengo Sino de sacar El máximo posible De lo que tú tienes En mi beneficio Junto a eso Tenemos Otro tipo de aplicaciones Como la Wikipedia Que fue por cierto La primera Que se puede llamar En web 2.0 A la que la gente Que estamos un poco en esto Le llamamos La gran confianza Nadie Daba un céntimo Porque la Wikipedia Pudiera funcionar Porque Se basaba Solo En lo que yo quiero Dar No en lo que yo quiero recibir Sin embargo Ambos extremos Parece que se han compensado De manera eficaz Y que en la red actual Todo el mundo Ha comprendido Lo que yo comentaba Antes un poco De la paradoja De la información Y de la manzana Que mientras Más información Comparto Más información Tengo Y mientras más Información Mientras más Información Hay compartida O sea La información Mientras más Se comparte Más poder Es capaz De generar Para mí Y para todos Y lo que me empobrece Es la información Que no comparto No sé si con eso Respondo un poco La pregunta Es un poco Ese balance Entre lo que doy Y lo que recibo Ya contrastado Porque ya desde La web 2.0 Han pasado 7 años Desde que empezó Esto a Lo que nos está enseñando Como ciudadanos Lo que nos está enseñando Como productores Y consumidores Que lo realmente Rentable El término medio Me imagino Que cada uno Lo pondrá Me parece muy Muy bonita La frase de No compartir Empobrece O sea No compartir aquí En internet Te hace más pobre Creo que ahí está un poco Está el límite De cesura Entre una generación Y otra La generación Anterior a la nuestra Se basaba En una economía En la que El Tener la información La posesión De la información Era lo que realmente Enriquecía Estoy pensando En este momento Te imaginas En los monasterios En el nombre de las rosas Yo tengo la información La guardo Y en la medida En la que yo Poseo esa información Soy más poderoso Que tú Actualmente Estamos Hemos pasado Ya sin duda A Un tipo de De sociedad En la que Esa información Que yo comparto Es la que me amigna Hace más rico Es diferente Porque la comparto Pida la palabra El micrófono Está abierto Si alguien Quiere hacer comentarios O preguntas Mientras Javier Quiera seguir Estando ahí Aprovecho La oportunidad Estoy en la editorial Estoy en Madrid Y estoy aquí tranquilo Hasta que me salga el tren Que todavía falta un tiempo En Enclade ¿Qué editorial estás Javier? Es donde trabajo yo Como editor Y me habéis pillado De viaje casi Me habéis pillado Entre mi casa Yo vivo en Bálaga En el sur de España Y me habéis encontrado En el momento De trabajo En la oficina central En Madrid No sé si hay más preguntas Si hay algún comentario O si quizá Yo no las veo Israel ha escrito en el blog Existe un debate Sobre la pertinencia Del uso de tecnología En el aula de lengua ¿Qué opinión Tienes a la pregunta? Carlos La he leído muy rápido ¿Existe un debate Existe un debate Sobre la pertinencia Del uso de tecnología En el aula de lengua? No existe Sobre si es bueno No existe La tecnología En el aula de lengua ¿Y qué opinión? El debate está obsoleto No Quiero decir Yo comprendo perfectamente La 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 pregunta de Israel ahora Y comprendo también Creo Que es lo que hay detrás De lo que él pregunta Claro Es decir ¿Debemos necesariamente Utilizar Nuevas tecnologías En el aula De lengua y tal? Yo creo que esa pregunta Actualmente Con todos mis respetos Y tal Creo que ya no tiene sentido Ya no es el Si debemos o no Sino el cómo Básicamente Es Ya no nos podemos Plantear el hecho De que no se puedan utilizar Que no existe Hace 4, 5, 10 años No sé si Pero ya no Ya no Ya es el cómo Y no ya solo Con los profesores Me remito a lo que Yo bien comentaba En el principio Creo que los primeros Que deben de hacer Un enorme esfuerzo Y además urgente Muy urgente Son los centros De enseñanza Que deben de incorporar Empezando por las universidades Que son los que deben de dar ejemplo Deben de incorporar De manera urgente De manera inmediata Y de manera eficaz Y contando con el resto De profesores Toda la dimensión digital No solamente Dentro de los programas De contenidos Sino también Como evaluación Como Como Elementos básicos De la educación Y de la formación De nuestros estudiantes No creo que ya se trate El hecho de si hay que hacerlo O no hay que hacerlo Está claro que sí Sino de cómo Quizás soy excesivamente Crítico en esto Pero me parece Que ese es el camino Y ahí es donde todo Leonor ha pedido la palabra Pero antes Había Patricia en el chat Que no tiene micrófono Y pregunta Yo quisiera preguntar una cosa A los alumnos Les motiva utilizar En general Las TIC Pero ¿Realmente aprenden mejor Que por el método Completamente tradicional ¿Cuál es tu opinión? ¿O cuál es tu percepción? Sí, 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 sí ¿Aprenden mejor? El método tradicional No digo No, no, no Se trata tampoco De que un método Tenga necesariamente Que desplazar a otro No estamos hablando De que una cosa Destroñar a otro Sino de que enriquezca Vamos a empezar por ahí Al otro Vamos a ver Yo siempre digo Desde que lo escuché Una vez de un compañero Que me hace mucha gracia Que cuando Cuando nuestros estudiantes Entran en el aula Parece que están entrando Por la puerta De un túnel del tiempo ¿No? Llegan a clase Hay que apagar los móviles Todo huele un poco A libro Y a tal Y entran Como en el siglo XIX Y se encuentran En un espacio temporal De No sé Y cuando salen del aula De repente Vuelven otra vez Al espacio moderno Al espacio actual Eso me parece Terriblemente antipedagógico Me parece Terriblemente Ficticio Yo creo que Si las tecnologías Están a la orden del día En el mundo Tienen que estar Y en el mundo de la información En el mundo de la comunicación Tienen que estar necesariamente En el mundo de la educación Si aprenden mejor Si aprenden mejor No Realmente que sí Un estudiante Sobre todo si es un estudiante Pobre Pasa muchísimo más tiempo Delante de la pantalla De un ordenador Que delante de las páginas De un libro Entonces lo lógico Me parece Que nosotros como docentes Debemos desplazar Nuestro punto de actuación Desplazar nuestro ámbito A donde realmente Están nuestros Destinatarios Nuestra enseñanza Y ellos están antepantalla Y ellos están antepáginas Eso de un lado O de otro lado Como hemos venido comentando A lo largo de toda la charla El papel O lo tradicional Yo soy hijo de maestro Yo me he criado con la tiza Pero evidentemente La tiza Por muy bien que dibujes Por muy bueno que tú seas Siempre es Una única persona Un profesor Una profesora Con herramientas limitadas Que están intentando Que están intentando Transmitir un conocimiento Están intentando De transmitir De manera mejor o peor Unos contenidos En internet Tú tienes Todo De manera inmediata Y además En multimedia Naturalmente Que se aprende mejor Y además Se permite también Se abre a la posibilidad De que sean ellos Los que generen El conocimiento Y no seas siempre tú El dador Paso la palabra La palabra a Leonor ¿Leonor? Sí Perdón ¿Me oís ahora? Quería preguntarle A Javier Si en los cursos Que da En el Instituto Cervantes Aconseja a los nuevos profesores Crear un portfolio digital Para demostrar Cierto nivel de competencia Es obligatorio Para pasar el curso ¿O no? Sí, sí Sí que lo recomiendo Vale Vale, gracias ¿Hace tiempo que no oigo Hablar del portfolio? Bueno, no creamos Depende también Del nivel de honor Este año Por ejemplo En el Instituto Cervantes Estamos ofreciendo Tres niveles de cursos Sobre competencia digital Docente Y otros años No lo hemos podido hacer Por cuestión de espacio Pero este año Es que Ya nos hemos decidido A dar un nivel inicial Un nivel intermedio Un nivel superior En el nivel inicial Por ejemplo Yo creo un portfolio único Hago un blog Multiautor En el que todos los estudiantes Mis estudiantes son profesores Pero todos los participantes En los cursos Deben obligatoriamente De participar Al inicio Con una tarea inicial Y al final Con una tarea final Y comparar un poco El arco de evolución Y a partir del nivel intermedio Y a partir del nivel intermedio También de manera obligatoria Debe de crear cada uno Un blog personal Que los tutores En el primer caso Era José Ramón Rodríguez A quien tú conoces Y en este segundo caso Será Pues los tutores Lo vamos evaluando En nuestra forma de evaluar Es solamente esa No tenemos otra En el portfolio Ajá Gracias Gracias Doraida pregunta Si has trabajado Con WebQuest Sí, sí He quitado lo de la WebQuest Es porque Es que Esta mañana Cuando te iba a pasar A ti, Carlos El documento Con el que íbamos a trabajar Que era este mismo Extraje de él Todo lo que se refería A WebQuest Me explico La WebQuest Data de 1995 Si no recuerdo mal Hace poco estuve en Nápoles Y tuve la oportunidad De saludar A Pilar Hernández Que es una enorme La grama Especialista Yo diría WebQuest Dentro del mundo L Yo soy un gran admirador De su trabajo Pero sin embargo Siempre Como crítica Constructiva Le digo que La WebQuest Me parece que Ha quedado un poquito Obsoleta En el sentido De que Hoy en día Deberíamos de hacer WebQuest 2.0 O WebQuest 3.0 La WebQuest Cuando se diseñaron Era un barco Decesivamente cerrado Creo que una revisitación De esa forma de trabajo Que son la WebQuest O la carta del tesoro O cualquier cosa Similar a este tipo De tipología La tipología de trabajo Hoy en día Podría dar Muy buenos resultados Siempre que se fundiera Con lo que está sucediendo En la web actual Si, trabajo con WebQuest Vamos, que sea la pregunta Además con muy muy buenos resultados Mi comentario también sería Una WebQuest No es una tarea Al fin y al cabo No es una tarea De búsqueda Como dice la palabra Búsqueda en la web Si, es un tipo de tarea Es un tipo de tarea Lo que pasa es que Si nos ponemos a hablar De Lo que pasa es que Es una tarea demasiado Encosetada Si tú haces una WebQuest Como Siguiendo las pautas De la WebQuest De la WebQuest Clásica Va a llegar un momento En el que te faltan cosas Un momento en el que Tú ya como usuario De la Web2.0 Vas a decir Caray Yo lo enriquecería Con o yo haría también Yo creo que las tareas digitales Actualmente son mucho más abiertas Y además parten también De algo que la WebQuest Muchas veces Obvia Que es que Parte de la propia necesidad Del estudiante La WebQuest Es más vertical Parte de lo que el profesor Piensa Que debe el estudiante De investigar Y por lo general Y no de lo que El estudiante Preguntaria Quiere trabajar Muchas gracias ¿Alguna pregunta más? ¿Comentarios? Tienen la palabra ¿Alguna pregunta más? Él dice Última pregunta Última pregunta ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? ¿Alguna pregunta más? Ah, muy buena pregunta Yo voy a responder Como los gallegos Con otra pregunta ¿Vale? ¿Cómo llevamos los libros Al currículo? Pues yo también Tengo entendido Que los libros Son una herramienta Pues es un poco Lo mismo Aquí sin embargo Hay algo En lo que deberíamos De poner De acento ¿Cómo se integran Las TIC? Como información? ¿Y cómo se integran Las TIC? Como espacio De desarrollo Del ser humano Por ejemplo Nosotros tenemos Voy a poner un caso Rápidamente Un caso Efecticio Yo tengo un grupo De estudiantes Que están estudiando Español comercial Porque quieren Trabajar En Latinoamérica Si yo no integro Las TIC En el currículo educativo Esos estudiantes Que quieren hacer negocios Pues no sé Con el mercado De los polígrafos En Sudamérica No van a poder Tener éxito En sus negocios Es imposible Porque actualmente Todo el mundo comercial Se ha Trasladado Al mundo de internet Entonces Ya no me vale Con un material Me cuente Cómo se escribe En la carta Cómo se escribe Y los protocolos Del mail Del mail No tienes Otra entera Si yo no Les enseño A estos estudiantes Estudiantes En español A tener Una identidad Digital Responsable Y acorde Con la identidad Digital Corporativa Tampoco van a tener éxito Porque se va a producir Una fractura Entre su forma De comportarse En la red Y la imagen Que la empresa Quiere dar En internet Entonces ya no se trata De De cómo De cómo Llevarlo a cabo Se trata De que Primero Tienes que ver Qué tipo de estudiantes Tienes Segundo Tienes que ver Que esos estudiantes Son también Usuarios de la red Y quieres que sean Usuarios de la red En español Y me imagino Que cada centro Debe hacer Una especie De análisis De necesidades Debe hacer Una especie De análisis También De 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 objetivos De cómo Quiere crecer A corto A medio Y a largo Plazo Y en la medida De que De que En un aula Se produzca Un tipo de enseñanza Un tipo de aprendizaje O otro Llevar a cabo La integración Con las TIC Igual que lo hacemos Con un material De aula Bueno Y Patricia Hicía una crítica Que se oye Mucha Dice Yo lo veo En la universidad Y en los colegios Profesores que están Artándose De echar horas Para aprender El uso de las TIC Y a los alumnos Parece darles igual Ni se inmutan Horas que por cierto Nadie Las horas de material Hace poco Estaba hablando Con la directora De en clase Estábamos comiendo Y estábamos hablando De la cantidad De horas Que echan siempre Los profesores Creando material Ya sea en papel Ya sea en digital Ya sea lo que sea Y que por lo general Pues no se pagan O se pagan mal O se pagan De manera incluso Engañosa Con el tema De las TIC Parece que Es más de lo mismo Que sería Otra vuelta de tuerca Me parece vergonzoso Por ahí Parece que es un trabajo No profesional Que sabe lo que está haciendo Que conoce De primera mano Cual son las necesidades De los estudiantes Y que vale De las editoriales En este sentido Pues hacemos un trabajo De clima Un trabajo De presentar materiales De una determinada calidad Y tal Pero que el proceso Que está ya pierde Ahora creando materiales Eso es algo Que debería de ser Primero Remunerado Luego Muy bien considerado No se está haciendo No se continúa El aprovechamiento El proceso Pero Respecto a lo segundo Que dice Que es que los estudiantes Ni se mutan Porque claro Si volvemos A los modernos Si tu centro Si tu institución Si tu universidad Si donde tú estás trabajando No ha incorporado De forma obligatoria El uso de las TIC En el aula El estudiante Si tú no se lo obligas No lo va a hacer Porque yo soy estudiante También Mira si no me lo vas a pedir Pues que ni lo considero Creo que eso es algo Que eso es una asignatura pendiente Como decía Al principio Repetido Que tienen las instituciones Por delante De incorporar De manera eficaz De manera seria Y de manera efectiva Y lo antes posible Toda la dimensión digital Al currículo De manera No sé Como parte central O como parte muy importante Del currículo Mientras que eso no suceda Nosotros como profesores Podemos hacer lo que queramos Pero nunca se nos va a tomar En serio Creo que será La pregunta Yo tengo Por mi parte Un último comentario Tú estás trabajando En editorial Es editor En clave L ¿Cómo ven Todo este tema Las editoriales? Porque yo veo Que me llegan Propaganda de vez en cuando Sobre Bueno Tenemos un curso De Moodle Para tal libro Ahora veo que hay libros Que vienen incluso Con un pendrive ¿Cómo lo ves? Ten en cuenta Que en mi editorial Trabajo yo Es decir Es por algo Yo he estado viendo Hace poco estuve En Italia Como editor de en clave Y tuve la oportunidad De ver lo que Los compañeros Estaban haciendo A mi me parece No solamente Editoriales españolas En todo el mundo Me parece Que Pasar un libro Tal y como está A un módulo En internet O donde sea O un pendrive Que tú puedes pasar Las páginas del libro Y que tienes El mismo audio Que tienes El mismo vídeo Que tienes Las mismas páginas Yo no veo la diferencia Es decir Para eso me quiero Comer soporte a papel Puede ser mucho más bonito Puede ser mucho más vistoso Pero aquí No terminamos de ver Cuál es la revolución pedagógica Que eso sucede Sin embargo Si que la veríamos Si ese material Está continuamente Unido A la posibilidad De continuar Un aprendizaje autónomo De posibilitar El aprendizaje comunicativo Y de utilizar Herramientas Que están ahí En la web Tercero Para que ese aprendiente Vaya creciendo De manera responsable Vaya creciendo De manera eficaz En su dominio Eso sería un poco ¿Tiene futuro El papel Del libro? Ningún No tiene ¿Perdona? No, no, no Absoluto ¿No tiene futuro? Absoluto Tiene un futuro Naturalmente Pero es tan corto Que no debe ser A no ser que no sé Que sucede Alguna hecatombe En mi caso No tiene futuro nada Pero el papel Como tal Como soporte Tiene los días Muy contados Y por lo que estamos Viendo Desde Desde la Posibilidad de producción Basiva del grafeno Parece que Esta mañana Por ejemplo Me llegaba Al iPhone Bueno, yo no tengo Un iPhone Pero algo similar Al smartphone Me llegaba la noticia De que ya se ha creado La tinta digital En color Que es lo que estamos Esperando La tinta electrónica En color Es la velocidad A la que los soportes Digitales Se están desarrollando Yo creo que el papel Lo que digo yo Es que no tiene Futuro ninguno Y te digo una cosa Tampoco Lo voy a lamentar mucho Hace poco Con otro Proyecto En el que estaba Con el Ministerio De Educación En combinación Con una ONG Nacional Estamos trabajando Sobre la posibilidad De enviar Información A Senegal Enviar libros A Senegal ¿Cuántos libros Mandas tú A una aldea de Senegal? 10, 15, 20, 1 millón ¿Cuántos podemos enviar? Y de todos esos ¿Qué números ¿Qué títulos Escoge? Nosotros Con enviar Un único camión Con portátiles De bajo consumo Y de bajo precio Estamos enviando Todos los libros Disponibles en la red Es decir Actualmente El formato Digital Posibilita Una Una Inclusión Realmente demográfica Realmente igualitaria Yo creo De acceso Al conocimiento Que los libros Un día Pues limita Es un momento En la época Gutenberg Fue Una revolución Y creo que ahora Debemos de abrazar La que viene Pues muchísimas gracias Gracias de nuevo Javier Un placer Un placer Un placer para mí también Y creo que Para los participantes Os dejo aquí En la última diapositiva Si alguien quiere Continuar La charla O comentar Lo que sea Ahí abajo Tenéis mi correo electrónico ¿Vale? Si llego hasta abajo ¿Vale? Muy fácil Y Encantado Pues bien Habrá con vosotros De cualquier cosa Siempre que queráis Así Un gran placer Gracias Javier Hasta la próxima Y hasta la próxima Y hasta la próxima A todos los participantes La semana que viene Continuamos Espero Espero que Que llegue a tiempo Nuestra compañera Carmen Que va a presentar A Rosa Rivas A las 4 El próximo viernes Para hablar De literatura Y lo he dicho así Como una pregunta O he intentado Como una pregunta Porque el título es Literatura Yo Pero eso es muy difícil Adiós Hasta la próxima Si debe ser muy difícil Venga un abrazo Adiós Un abrazo para ti